Tungurahuenses ecuatorianos, el próximo 4 de febrero en la consulta popular, 7 veces sí. Es la oportunidad que tenemos de recuperar la institucionalidad en el Ecuador para vivir una plena democracia y que se respeten nuestros derechos ciudadanos y las libertades individuales. Recuerda, el próximo 4 de febrero, por el país, por la patria, 7 veces sí.